ENTONCES. 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 NOS HA TOCADO LA CANCIÓN ULTOWN FUNK DE BRUNO MARS. LA CANCIÓN AHORA ES UNA SALSA MEZCLADA CON FUNK. Y, BUENO, ESTÁ SUPER CUL Y POR LO MENOS A MÍ ME GUSTA. Y COMO SE ESTÁN HRIENDO A YO TAMBIÉN LE GUSTA. PERO NECESITO AÚN MÁS CONECCIÓN. UN POQUITO MÁS, UN POQUITO MÁS. EL ARREGLO QUE LE HICIERON SALSA, NUNCA HA BALADO SALSA, PERO VAMOS A INTENTARLO. NO ES QUE NO LO BAILE, ES QUE NUNCA LO HE INTENTADO. SI NO ME PONEN A BAILAR, VOY A SABER YO SI SOY BUENO O NO. ESTA CANCIÓN ES UNA CANCIÓN BASTANTE RÁPIDA, BASTANTE ALTA, CON MUCHO VOCABULARIO, COMO DE CALLE, Y PUS HAY UN RETO BASTANTE GRANDO EN ÉL, PERO ESTAMOS MÁS QUE LISOS. ASÍ QUE ATENTOS QUE ESTOS TRES PUERTORRIQUEÑOS Y ESTE ECUATORIANO LES VA A DAR MUCHO SABOR. ESTO SABE BIEN VA A QUEDAR BRUTAL. ESTO SABE BIEN VA A TRIK A POGUE COMING IN THE CITY. GOT JUCX ON, WE STANDARROUND! GOT TICKS MYSELF, I'M SO PITY! I'M TOO HOT! HOT DAMN! CALLER POLICE AND FIREMEN! I'M TOO HOT! HOT DAMN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!